No, 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 no Joder, sabía que me iba a ir Rebe está libre, aunque viene alguien, eh Ah, no, era Kira Pero Kira es... Venga, venga, Kira, que te cuelaré ¡Kira! ¡Vamos, vamos! Vale Te quejó ante a Sandy Tengo elido Es que he seguido ca... Bueno, bueno... Ah, no, bueno, no, mierda